Hemos llegado al millón de seguidores en las redes sociales. Ya somos un millón. No sé si es un millón. Nosotros somos un millón. Somos un millón. Y hay groguets de punta a punta del planeta. Para celebrarlo, hemos creado el Selfie Groguet. Groguets, alrededor. Es muy fácil. Solo necesitas una cámara. Algo amarillo. Y tu mejor sonrisa. Comparte la foto con el hashtag SelfieGroguet. Selfie Groguet. Celebremos juntos el millón de seguidores. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. We are one million.